Tuvimos una sesión especial, pero en realidad era el lunes, el lunes y bueno, el lunes no llegaron los concejales. La única concejal que estuvo fue Karina Flores. Esperamos la media hora que se tienen que esperar, así que bueno, llegaron, no llegaron, los llamé por teléfono al presidente, no me atendió, así que bueno, y el martes me llega una notificación con la resolución, pero bueno, no me dejan la copia de resolución, no sabía de qué temas iba a tratar el día de ayer, así que bueno, me presenté a sesionar. Bueno, la población entiende que era una sesión especial para tratar el tema de la pandemia. Sí, bueno, yo me imaginé que iba a ser por un tema delicado, porque ellos ahí ponen un artículo, 121 si no mal recuerdo, que dice que es una sesión especial, oculta, y ahí me imaginé que iba a ser por algún tema especial, alguna pandemia, algo de urgencia, así que bueno, no lo fue, volvieron a tocar los mismos temas que venían tocando, el tema de los secretarios, y bueno, el tema de los sueldos, más allá que ellos hablan por ahí que es un porcentaje, que no es como dicen todos, que es 80, 70, 60, más allá, como les dije, más allá que sea un porcentaje, para mí no debíamos hablar de ese tema, esperemos que pase un mes más, porque bueno, pasa un mes más, y nos podemos sentar con el intendente a charlar, a ver qué se puede hacer, pero me parece que no era el momento para insistir con los mismos temas. ¿Cuánto cobra un concejal por la ciudad de Pampa Blanca? 30 mil pesos estamos cobrando ahora, así que bueno, ayer tuvimos, como te comentaba, que bueno, una sesión especial para tocar los mismos temas, el tema del secretario, el tema sueldo también, así que bueno, como te dije, yo hablaba un porcentaje, más allá que sea un porcentaje, como te dije, hay gente que se está muriendo de hambre, por mal no decirlo, así que bueno, no me parecía, digamos, no me parece, así que bueno, como te dije, mi voto fue negativo, ellos votaron positivo, así que bueno, yo no estoy de acuerdo con lo que están haciendo, así que bueno, ojalá pongan los pies sobre la tierra y empiecen a trabajar en serio y a poner ordenanza o hacer proyectos para el pueblo y para la gente de Pampa Blanca, ¿no? Gracias.